Es una iniciativa de varios gobiernos desde la transición para acá que siempre han acariciado la idea de atribuir la instrucción al fiscal, pero esa idea apenas esconde la otra idea que es controlar la instrucción. La instrucción hoy en día no está controlada por nadie porque cada juez con independencia de criterio decide para dónde tirar frente a una determinada investigación. Lo que han querido, y es una tentación obviamente de incrementar el control por parte del Ejecutivo de aquello que hace o deja de hacer el Poder Judicial, es quitarle la instrucción a los jueces para dársela a los fiscales, porque a los jueces no les controlamos y a los fiscales sí. Plantea dos problemas muy graves que hacen, yo creo que hoy por hoy, inviable su puesta en práctica. Uno de carácter jurídico y el otro material. El de carácter jurídico es que no parece que aumente las garantías de los ciudadanos, me da igual que sean los ciudadanos imputados que los ciudadanos víctimas, es decir, los justiciables en general, atribuir la función de instruir a los fiscales si antes no se garantiza la imparcialidad de la institución. La cultura vigente en España desde los tiempos de la dictadura franquista y durante la transición y hasta el día de hoy, porque no se ha cambiado, es que el fiscal depende del gobierno. En el 90% de los casos que carecen de relevancia política, pero precisamente en esos casos donde están comprometidos intereses de las altas finanzas o de los altos responsables políticos, es donde la imparcialidad es más necesaria y no está garantizada. De manera que cualquier cambio que represente quitarle la instrucción a los jueces que mantienen un nivel de independencia también incompleto, también imperfecto, pero aceptable, a los fiscales que no tienen ninguna independencia y tampoco tienen imparcialidad, representa una pérdida de garantías, insisto, para el justiciable en el doble sentido de posible imputado o víctima de los delitos, porque el órgano que va a instruir no tiene la separación respecto de los poderes. Me da igual políticos que económicos que tienen la capacidad de influirle, que es imprescindible, que es una condición sine qua non para darle la instrucción. En España eso hoy en día no está garantizado. La segunda cuestión es material. Esa reforma, que es muy fácil de hacer sobre el papel, que es gratis llevar al Congreso y al Senado y conseguir que se apruebe y se transforme en ley, es carísima en términos económicos y España no tiene recursos para hacerla en este momento. Eso requeriría, para empezar, unificar las carreras o refundirlas o convertir en vasos comunicantes, la carrera judicial y la carrera fiscal. ¿Por qué? Pues porque si se atribuye la instrucción a los fiscales van a hacer falta muchos más fiscales y por el contrario van a sobrar jueces, de manera que tiene que haber un trasvase de los que hoy son jueces que pasen a ser fiscales. ¿Vamos a quitar la etiqueta de juzgado de instrucción número 5 y poner fiscalía de instrucción número 5? Si se trata solo de eso y además el titular de esa institución deja de ser independiente, la verdad es que no merece la pena. Y tenemos que transferir además un montón de funcionarios de los juzgados a las fiscalías. Las fiscalías hoy en día carecen de la infraestructura de personal y de la infraestructura material y de los locales como para hacer ese trabajo. De manera que en todo supuesto y en el mejor de los casos sería una reforma de largo plazo que tendría que ser aplicada gradualmente transfiriendo servicios y personal y medios materiales del Poder Judicial al Ministerio Fiscal. Parece que nadie ha pensado en eso. El ejercicio de la acción penal como última respuesta del Estado frente a una situación en la que el orden jurídico ha sido perturbado, admite un cierto nivel de discrecionalidad siempre y cuando esa discrecionalidad se ejerza con criterios objetivos y con criterios de interés general, de interés público. Ese criterio de oportunidad otra vez tiene que adoptarlo un fiscal que maneje el interés general como la prioridad de su decisión. Si el criterio de oportunidad representa que sea el político de turno, el ministro que esté en cada momento, el que decida por razones que nada tienen que ver con el interés general, a este se le acusa y a este no, pues entonces es un disparate. Eso para que funcione en un sistema en el que la seguridad jurídica y los derechos de los ciudadanos imperen tienen que poder decidir los funcionarios sin influencia de los políticos o de los poderes fácticos. ¿Podemos asegurar de que desde 1977 no ha habido una instrucción, recomendación, orden o consejo desde la Moncloa hasta San Bernardo y desde San Bernardo hasta Fortuny? Es decir, que el presidente del gobierno no le ha dicho al ministro de justicia para que éste le dijera al fiscal general lo que tenían que hacer en un determinado caso concreto. Yo no puedo asegurar que se haya producido, pero no creo que nadie esté en condiciones de asegurar que no se ha producido. Más bien tenemos fundadas sospechas de que en muchos casos se ha producido. Sencillamente la institución no tiene hoy la independencia del poder político que necesitaría para que el principio de discrecionalidad o de oportunidad pudiera ser ejercido con un mínimo de garantías para el conjunto de los ciudadanos. Y desde luego lo que sin ninguna duda quedaría absolutamente desprotegido es esa clase de intereses difusos que afectan al conjunto de la sociedad pero que no tienen un destinatario concreto porque se trata de derechos colectivos, la sanidad, el medio ambiente, el remate de la pérdida de independencia de los tribunales españoles sería la desaparición de la acción popular. La acción popular en sí misma no es mala, es más bien buena y ha sido hasta el día de hoy el único contrapeso a esa insuficiente imparcialidad de los fiscales. Si se suprime, la falta de imparcialidad será todavía más patente. Esa es la mezcla explosiva. Un fiscal que no es independiente y que además tiene el monopolio en la acción penal. Eso es justo el modelo hacia el que no debemos ir. La idea de un fiscal instructor que depende del gobierno, lo vistamos como queramos vestirlo y que toma decisiones discrecionales sobre quién debe ser acusado y quién no, puede ser desastrosa no sólo para la seguridad jurídica sino en general para los derechos fundamentales de los ciudadanos y más particularmente para los intereses difusos que son los que defiende el fiscal o no defiende nadie. No hay que hacerlo si no se garantiza antes la imparcialidad de los fiscales.